Buenas tardes, señorita. Muchísimas gracias, muy agradecidos por el espacio. Mi nombre es Freddy Gómez, represento a la Fundación El Camino a la Casa del Alfarero, pero también soy el vocero de tres organizaciones que se encuentran en este momento acá. Bueno, hablemos un poco de esa labor que realizan estas organizaciones en pro de estos habitantes en condición de calle. Bueno, le cuento lo siguiente. Estas tres organizaciones y algo otras que tenemos conocimiento, las cuales hemos venido trabajando de la mano de toda la comunidad que nos ha apoyado en el momento, porque este trabajo es un trabajo mancomunado que se sostiene únicamente con el trabajo que realizan netamente las fundaciones. O sea, es un trabajo propio, no ha habido ayuda del Estado hasta el momento. Bueno, ustedes se encuentran hoy acá como en una especie de reunión planteando lo que serían algunas propuestas para el gobierno local, pues para que ellos también aporten, digamos, o en conjunto con ustedes puedan trabajar para que esta problemática minimice aquí en la ciudad. Hablemos un poco acerca de esa propuesta que tienen ustedes para el gobierno local. Bueno, usted lo ha dicho y en cuanto a eso tengo que decir algo. Nosotros hemos venido planteando una serie de alternativas en todos los gobiernos. Yo he sido uno de los abanderados de este tema y he estado en algunas mesas, he estado tocando puertas en algunas secretarías directamente con el alcalde anterior y con el que antecedió al señor Alfonso el Haas y ningún alcalde ha puesto los ojos en esta población. Hoy en día nosotros, en el gobierno pasado, se creó del gobierno nacional una política pública para habitante de calle. Nosotros buscamos los espacios con el gobierno anterior, de hecho, ellos en algo accedieron a que nosotros participáramos en la construcción de la política pública, pero en el momento desconocemos en qué quedó eso y en qué quedó el documento. Precisamente ustedes me comentaban que quedó un documento ya escrito con el gobierno anterior. Que este sea el espacio para que ustedes hagan ese llamado al gobierno actual para retomar precisamente este tema con los habitantes en condición de calle. Este espacio que ustedes nos están brindando lo estábamos buscando hace rato con las organizaciones, con los muchachos aquí presentes. Necesitamos saber qué pasó con el documento de la política pública de habitante de calle para mirar cuál es la hoja de ruta a seguir de este gobierno. Conozco de mano la voluntad del doctor Jonathan Vázquez de trabajar y de resolver esta problemática. Hemos tenido acercamientos con la secretaria encargada en este momento, la doctora Kelly Ludin Baeza, para ese tema y ya hemos venido trabajando. Debido a lo que pasó en la UCC, que ya eso es una situación que se conoce hace rato. O sea, se conoce hace rato y necesitamos que hayan acciones contundentes para resolver y mitigar esta problemática. Bueno, este es el llamado que hacen estas fundaciones que trabajan en pro de los habitantes en condición de calle. Una problemática que se ha venido presentando bastante recurrente en algunos sectores de la ciudad. Lo que también tienen conforme a la comunidad que pide, por supuesto, que se haga algo por estas personas que necesitan ayuda. Esto es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.